No, no, se suman la venta, se suman. Se suman la llanta, se suman la venta. hay dos cheques, hay premios, hay pesca esto todavía no finaliza se bajó la cantidad de regalos bárralo no puedes arrastrar mata güey la pierna, la pierna bárralo chéste chéste ya no pude yagir que pido güey ya hubieran ganado aquí nadie en el rastero agarren yo eh más tomaron despacio y ahorita le demos otro intento ¡eh! ¡párate! ¡párate! y ah y 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